Te muestro cómo la unidad 017 de la Policía Municipal de Tránsito persigue sobre la carretera federal a un trailer procedente de Ciudad del Carmen y con dirección a Nuevo Laredo. A la apestada unidad se le cerró en un retorno la pequeña camioneta y de su interior bajaron dos furiosos elementos de tránsito recriminando al chofer su desobediencia. Lo que pasa es que nosotros le marcamos el alto allá, bajando del puente, el conductor se nos dio a la fuga y hasta acá lo venimos a detener. El chofer negó las imputaciones y acusó de chapuceros a los agentes viales. Si viste cómo bajó el de atrás, prepotente, ahí me dijo de groserías. Momentos después, llegó a reforzar la unidad 019, además de la 2041 de la Policía Preventiva, por si el conductor se encabritaba. Lejos de eso, disfrutaba, disfrutaba de una naranja. Después de una hora de sol, sin que nadie moviera ni un ápice, la Policía Federal de Caminos hizo su aparición y disolvió el conflicto, mandando a cada quien a su destino. Los recuerdos únicos para toda la vida, solo en Digital Creativos se hacen realidad. En video y fotografía, Digital Creativos son profesionales para su evento social. No se arriesgue, yo, yo se los recomiendo. Tienen paquetes para todo presupuesto. Digital Creativos los encuentra junto a esta casa televisora aquí en Cárdenas.